No vi Coy, yosa Los ha... Los ha... No, no... Están bajando, que apurto Ha pasado por el frente, ¿no? Se man dos, se man dos Se man dos No lo veo No lo veo A traer una V No lo veo A... Ha pillado a alguien Yo me quedé a pillado Sóncentury No Lojuta Los call Los calles Los small Los calles Los normal Los 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 El Me ha batido a uno, me ha batido a uno, me ha batido a uno, todo emocionado, ¿sabes? ¿Quién? Justo, el que ha batido, a quien no haya batido, ese. Ah, hostia, ah, te quito un guirio. Sí, que lo ha matado y estaba, me ha batido, me ha batido. Parece que es el primero que ha batido. En su vida, pobrecito. ¡Mierda! ¡Está muy bien! Y otro más por derecha, tiro a V, tiro a V, aguantar, no tiro ya. Blanco. ¿Sabes qué? Como soy bajo, la verdad. De verdad, tú, me quedé sin balas justo en el peor momento. ¿Quién coño tira ese humo, bro? ¡Comeo! ¡Ay, Dios, o tú! ¡Oh, Brasil, yo no te daño! ¡Carayo! Un bote, pero me paro mal. El helicóptero, la verdad que no es que ando inigo. Tuve que de ver por ejemplo. Pues, bot no era. Bot no era. No, 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 no era. No era, no, no era, no era. No era, no era. No era, no era. Vaya robadina. Pues, pues, para matarme le costó, la verdad, con helicóptero, eh. Vamos, vamos a seguir matando gente, bro. Dale para la tienda Dale, yo llevo uno Mira, acá han de... Ah, vale, 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 vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el paciente? Está el ruido ahora Míralo, subiendo, perro Nooo Jaja, calla, que puta, déjame matarlo Vente, ayúle Bueno, salta, salta, porquíle Vete La tuya, pendejo de mierda Jaja Rápido Y para allá Un muerto de gente Uh, canta aquí por ahí, ¿no? Loot, 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 loot Se han metido en la boca del lobo, ¿no? Por lo que veo Ya que Te lo dejo, yule ¿Vale? Hay que encontrar a alguien, yo No, otro equipito Me cae un hula acá al frente, este Tío, me cae un hula acá al frente Tío, me cae otro equipito, hula Otro equipito, hula Estos bichos eran malisimos, le están disparando, se están disparando entre ellos Te lo juro que se están disparando entre ellos y era un equipo Bueno bro se asustaron Mira gandago y voy aquí al frente Yo no lo veo Tiene el esquil invisible Izquierda Tracket No sé, es que veo una cosa de fuego aquí y me asusta Porque la tiro él Ya, ya, me di cuenta Esto es un pack Hay gente de aquí abajo, esta gente de aquí que venga a mi conmigo Alguien que venga conmigo por favor que tengo aquí dos Nadie Oye, ya sé ¿Los han matado? ¿Los han matado? ¿Que haces? ¿Que haces? Me debes una kill En algún momento te la voy a robar Mira había una nida aquí Adiós Yo tiro el de arriba No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Intel no te puedes llevar uno Intel no te puedes llevar uno, bro Son unos conos, tío Me están disparando izquierda Esniper izquierda, Intel Ten cuidado No, 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 no Tira Prezi Está pasada por el frente, ¿no? Toma en dos, toma en dos Cracket, ¿no? Toma, toma, toma Ya, pero yo también soy Cracket Vente, 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 vente Había otro más, pero no es donde está Se plaquea Toma ¡Hostia! No, está rico Se pida Vamos a joder Es que yo no sé por qué usted se fue, hombre Cabe 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 ¿Cómo me salva Death desde el tío Valencia? La polla Bro, ¿por qué te fueron, de verdad? Se fueron justo en el momento Toma, aquí tienes tu arma, eh Pida ahí Ya, voy Joder Aquí arriba Mira Intex, estos dos hay que sacarlos del poco ya Si, a cortarles Si, 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 si Si, 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 si tu un bajo a uno, te tiro atacos inmediato ahí Aguanta wey No, nos veo Si, si acotaste 4-2-V Tengo que salir de la casa No lo sé si, si no tiene la casa aún Como un genio en la casa Es un genios cabrón Claro que suerte tiene este tío, tío Vamos compadre, está que se conoce a un sniper Tome A batido uno Vale, quédate conmigo Otro más Otro más, se ha tardado Cracket uno más arriba Una batida, otro cracket Vale Están bajando, están bajando Me mantengo aquí Tiene gente de izquierda ahí Están de izquierda aquí Por el marco que están bajando Ah, están aquí, miren la ruina Ay, papá Ay, papá Vete reciendo, vete reciendo que yo voy para allá Son tres snipers creo, eh Mata Uno cracket Cracket Ellos no están en zona, así que yo aguanto Cuidado que tiene entre francos, eh Ya Pero voy a jugar por aquí Si, yo voy de izquierda también Ellos tienen que salir, eh Ellos tienen que salir de ahí, tranquilos Van a rotar por detrás Van a rotar por detrás Les voy a hacer el amor Buenas Buenas Hermantes y pues Me han marcado Ay, qué fastidioso Cuidado que aquí te puedes bailar Ay, dios mío No, no mato Bueno, remata que tienen, quita eh Blanco Ahí lo ves Tiene una ganada si no Pásalo, Jules Otro Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Tiene una izquierda Jules Lo mató Lo mató Lo mató GG, boludo ¡Victoria número 400! Aprovechense de mis lobbies, perros Oye, bro Creo que le bajamos un poco de quienza a Inter Buena, buena, buena Ya que Inter tiene casi 6 mil de daño Y necesita 4 mil Subtitulado 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 Subtitulado